El taller de la vida 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 Pues nada, yo fui seleccionada En el cual me alegré mucho Porque esto para mi ha sido una experiencia muy positiva Y estoy muy contenta Y entré con un nivel bastante bajo en estudios Pero con la ayuda de los grandes profesores que he tenido Pues mi nivel se ha superado mucho Tanto a nivel de estudio como a nivel de prácticas En el que he realizado en Centro de Discapacitados Físicos Y en Virgen de Gracia Toda la gente que me ha rodeado ha sido muy positiva Muy amable Y estoy muy contenta Hola, soy Elena Hanes Soy profesora en el taller de Empleo De Creación y Gestión de Viatges Combinados y de Events Este taller consta de 4 módulos Un de gestión de events En el que aprendemos toda la organización de los eventos desde el principio De contratación de proveedores y todo Fins a la clonera de estos eventos Després tenemos el de elaboración y gestión de viatges combinados En el que también tenemos por una parte el conocimiento de distintos espais y productos turísticos Y por otra parte también la organización de estos viatges combinados También el tratan los clientes y todo lo que tiene que ver con la agencia de viatges Un otro de los módulos es el de inglés profesional También para poder desenvolupar tant la gestión de events Como la cuestión de servicios de una agencia de viatges Poderlo durar también en inglés El último sería el de gestión de unitats de información y de distribución turística Que sería más bien la cuestión de documentación y dirección de estos espais Mi nombre es Eva Rosselló Borràs Soy la docente certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria A personas dependientes en instituciones sociales A continuación voy a detallar los módulos formativos que comportan este certificado de profesionalidad En primer lugar está el apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional Que consta de dos unidades formativas Las cuales son apoyo en la recepción y acogida de instituciones de personas dependientes Y la segunda unidad formativa de este módulo sería apoyo en la organización de actividades para personas dependientes El segundo módulo sería intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones El tercero, intervención en la atención sociosanitaria en instituciones Y el cuarto y último módulo sería apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones Este módulo todo en total tendría 450 horas y 700 de prácticas Y al final comprende unas horas de 1.150 Las prácticas se han realizado en dos centros, ambos del pueblo de Villarreal Primero sería el geniático Virgen de Gracia con 140 usuarios Y el centro de discapacitados de personas psíquicas también del pueblo de Villarreal Este con 40 usuarios Hola, soy María Estela Pitas Monzó, soy la técnica de apoyo docente En el taller de empleo imparto los módulos de sensibilización medioambiental, prevención de riesgos laborales y alfabetización informática El módulo de sensibilización medioambiental pretende fomentar un cambio de actitud hacia el medioambiente Que desemboque en un entorno más limpio y una mayor calidad de vida para todos A nivel práctico se han realizado actividades con material reciclado Y varias salidas medioambientales Se ha realizado la ruta botánica, hemos visto el moli de la Arnita y la Sud y el medidor de agua El módulo de prevención de riesgos laborales pretende que los alumnos valoren la importancia de la prevención Y la protección en la empresa Las distintas disciplinas preventivas y trabajar en condiciones de seguridad y salud El módulo de alfabetización informática se plantea para acercar la informática A aquellos alumnos que no están familiarizados con ello Para que puedan aplicar estos conocimientos en su ámbito profesional La metodología utilizada en este curso ha sido flexible, adaptada a las capacidades de los alumnos Y abierta para fomentar la educación integral Los alumnos en general han mostrado mucho interés y se han implicado mucho en el proyecto Estoy muy bien con los compañeros, con los profesores también Se han portado muy bien conmigo Me abro un campo nuevo laboral en el que yo he soñado mucho porque me encanta la sanidad Y entonces para mí es como un sueño hecho realmente Y es como un estado de la sanidad Y es como un trabajo de la sanidad y ayudar a Villarreal a tener una nueva oportunidad tanto en economía como en trabajo. La nueva valoración para este taller ha sido también muy positiva, porque empezó un grupo de personas que no tenían ninguna relación con este mundo y han visto las posibilidades que tienen para los profesionales y teniendo en cuenta también que Villarreal vol fomentar la cuestión de los congressos y los demás. La nueva valoración es muy positiva, en primer lugar, por el trabajo de los alumnos. Ha sido un gran trabajo que han realizado, tanto en una especialidad como en la otra, y además los alumnos acaban el curso con el certificado de profesionalidad, lo que implica que puedan tener mayores posibilidades de encontrar trabajo. Desde la Regidoria de Economía, lo que hacemos es trabajar para poner en marcha acciones que hacen facilitar y promover la insurción laboral de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Un buen ejemplo de este discurso político ha sido la creación del taller de ocupación de 2015. En esta edición hemos querido apostar por dos especialidades que responden a las nuevas necesidades del mercado laboral, como son la asistencia sociosanitaria, majors i dependents, y también la aposta por la formación de especialistas dedicados a servicios de oci y servicios culturales. El principal objetivo de este proyecto es dar la oportunidad a los aturados de una nueva formación, que sea complementaria a la que ya tienen y que incrementa la posibilidad de acceder a nuevos juegos de trabajo. Desde la Regidoria de Economía, lo que queremos hacer es dar esta oportunidad a los aturados para encontrar nuevos juegos de trabajo y dignificar su situación actual. Lo que queremos hacer es no solo darles un sou, sino darles una formación, que para nosotros es un recurso intangible, muy valioso, para que les permitan obtener nuevas oportunidades laborales después de finalizar este taller. вас bien! . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.